La verdad que me han tenido que recordar, me di dos gols aquí, no lo recordaba, pero bueno, un gran campo, muy bonito y mañana es el último partido antes de los Juegos, así que esperamos que venga mucha gente, que demos un buen espectáculo, que cojamos sobre todo buenas sensaciones, porque como digo, hacer el último partido antes de empezar es lo bueno, ¿no? Sí, espero que vengan más de 10.000 personas, entonces creo que no éramos la selección que somos a día de hoy, creo que hemos crecido y mañana espero la respuesta de la afición. Venimos a un partido no muy bueno, no nos acabaron de salir las cosas, esperamos mañana poder dar una gran respuesta, demostrar al equipo que somos y sobre todo coger esas sensaciones buenas que necesitamos para empezar los Juegos que ya empiezan en nada.